Explícame un poquito sobre ello. ¿Qué pasa si yo te digo que soy afroamericano? Bueno... Vos no me creerías, supongo. No, por supuesto. Y yo podría acusarte, en el mundo que estamos viviendo, que vos odias a los afroamericanos y me odias a mí porque yo me autopercibo como afroamericano y vos no me estás aceptando. Y si yo te dijera que soy un niño, que soy un niño de cinco años, bueno, por ahora la sociedad entiende que autopercibirme afroamericano no me vuelve afroamericano, que percibirme un niño de cinco años no me vuelve un niño de cinco años, pero hoy nadie entiende que autopercibirme mujer no me vuelve mujer. De hecho, decir esto públicamente hoy es escandaloso. Perdón que te lo diga, pero este video está en peligro por lo que acabo de decir. Las redes sociales están bloqueando sistemáticamente a cualquiera que diga que la autopercepción de género no determina ninguna realidad. Imagínate vos que hay una chica de 13 años que se mira en el espejo y ella que pesa 35 kilogramos se ve con 120 kilogramos. Entonces, cuando va a comer, en verdad no come. Tira la comida o peor, se mete los dedos en la boca para vomitar lo que comió. Todos estaríamos de acuerdo que su autopercepción está errada y que lo que hay que corregir es su autopercepción. En su cuerpo no hay ningún problema más allá del que ella misma se ha autoinfligido por no comer, por no alimentarse. Sería una cosa absurda que le hagamos una liposucción. Ahora, ¿por qué en el terreno de la sexualidad la cosa es distinta? ¿Por qué cuando esa misma niña de 13 años dice que en verdad es un niño en un cuerpo equivocado, en lugar de tomar ciertas medidas, las que tomamos son meternos contra su cuerpo y decir, no, tu autopercepción está muy bien, lo que está mal es tu cuerpo. Entonces, vení que te voy a bloquear la pubertad con determinadas hormonas o con bloqueadores hormonales. A continuación, vení que te voy a meter hormonas que tu cuerpo no produce y finalmente te voy a hacer un neopene. ¿Por qué no muestran los medios de comunicación? ¿Por qué no muestran lo que son esas cirugías? Parecen salidas del monstruo de Frankenstein. A las niñas, niñas, adolescentes, les están retirando la piel del antebrazo, nervios, músculos, determinado material del antebrazo para crear una cosa que le llaman neopene que ni siquiera tiene ninguna función sexual. Y a eso le llaman cirugías de resignación de sexo. El feminismo creó un cuervo que le está comiendo los ojos porque fue el propio feminismo la segunda mitad del siglo XX el que se inventó el concepto de género y sostuvo que todo lo que correspondía al orden de la sexualidad en verdad se definía culturalmente. Ahora, si mi sexualidad está definida meramente por la cultura y no, entre otras cosas, por mi biología, si la sexualidad es un fantasmita cultural que a mí me define de una manera, pues yo me puedo liberar de ese fantasmita cultural a través de mi auto-percepción. Ahora, ¿por qué esto se impone? ¿Por qué hay tanta fuerza cultural y es tan difícil decir estas cosas? Porque lamentablemente hay una mayoría silenciosa que ha decidido auto-silenciarse. Hay una mayoría que sabe que el que compró Miss Universo es un señor y no es una mujer. La mayoría sabe que cuando metes a un tipo que dice que es una mujer en un vestuario de mujeres generas un problema. La mayoría sabe que cuando metes a un señor que te dice que ahora es una señora en un concurso de natación femenino va a ganar la liga como pasó en este país. La mayoría sabe que cuando metes a un preso lo que ahora te dice que en verdad es una mujer en la celda de mujeres va a generar un escándalo en Córdoba de donde yo soy. Esto, por ejemplo, se hizo y ese preso embarazó a otra presa. Atacó a las presas después que la justicia lo condujo a la celda de presas simplemente porque él se auto-percibía mujer. Entonces, acá hay un gran problema que es que las mayorías no estamos hablando y estamos bajo dictaduras ideológicas de minorías que están muy bien financiadas y que tienen mucho respaldo político. Parte del problema está en que esa comunidad que es una comunidad de gente que realmente sufre no banalicemos tampoco eso. Es decir, yo no soy enemigo de esa comunidad yo tengo amigos de esa comunidad hay un sufrimiento real lo que pasa es que el sistema no los está ayudando los está instrumentalizando. A ver, los intentos de suicidios entre la comunidad trans siguen aumentando. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que los siguen oprimiendo. Mentira. Están en Hollywood están en el mundo de la música se lo celebra en Miss Universo se lo celebra en todos los medios hegemónicos de masas se lo celebra en todas las universidades se lo celebra en la política en Naciones Unidas los multimillonarios ponen desde sus fundaciones para esas comunidades y para esos lobbies dinero ¿qué más falta para que no estén oprimidos? ¿no será que en verdad los están instrumentalizando y esa gente sus sufrimientos no se canalizan con hormonas y con cirugías? No, y es muy triste porque además se convierten de alguna manera en esclavos y independientes de las grandes farmacéuticas que son las que salen ganando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!